¿Y para beber? ¿Qué van a querer los señores? Pues yo un vermouth y... y un tinto de verano. Sí. Bueno, cuéntame, ¿cómo vas con el máster? Bien, como siempre. Como siempre. ¿Y la chica esta con la que estabas saliendo? No, no, al final no. No, no salió. Ah, lo dejasteis. Ya. Qué pena. Oye, acuérdate. Mañana hay fútbol. Y con los fichajes de refuerzo que hemos hecho, nos clasificamos para la Champions seguro. No, papá, es que... ¿Qué pasa, hijo? Tengo... Tengo que confesarte algo. Hijo. Sí, ya lo sé. Yo soy tu padre. Y que no he nacido ayer. ¿En serio? Joder, qué alivio. Cuéntame. ¿Cómo se llama él? ¿Eh? ¿Eh? No, no, no es nada de eso, papá. No te líes. Pero, ¿y entonces? Que no me gusta el fútbol. Que me aburre muchísimo. Pero, hijo, si llevamos seis años y tenemos el abono y todo. Yo pensaba que a ti te encantaba. Tía, pero porque te hacía ilusión a ti. Sí, pero que no puedo seguir así todos los fines de semana, en el estadio, en casa. Es que me pierdo muchas cosas por el fútbol, papá. ¿Quieres que te diga una cosa? A mí tampoco me gusta el fútbol, hijo. ¿Qué? Es que yo solo lo hacía porque pensaba que a ti te gustaba y por pasar un poco de tiempo contigo. ¿En serio? ¿En serio, hijo? Tenemos que hablar más, ¿eh? Y elegir un hobby, pero entre los dos. No, que nos guste.